La Baja ¿Vale? ¿San? ¿Le vengo a tomar el balón y el gato a tu coquilla de Taran? Vale, vamos. ¿Cómo te lo pido? Estaba un señor. ¿Quieres que aquí? No nos estaba un señor. ¿Qué es lo que se hace? Un lengua suelta que se puede. ¡Va! ¡Va, Dios!